Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al canal. Hoy día les traigo un maquillaje que es para las chicas que usan lentes, ya que varias chicas me habían pedido un maquillaje de esa manera. Yo voy a empezar primero utilizando una cinta, que es lo que nos va a ayudar para no salirnos de nuestro marco. Así que voy a utilizar un pedacito de cinta, yo utilizo este papel, no hay ningún problema. Vamos a ponerlo aquí. Voy a ubicarlo hasta donde termina mi ceja. De esta manera, ahí. Ahora vamos a poner el otro pedazo. Así. Vamos a estar utilizando lo que es este primer para sombras, pero si no tienes, no te preocupes. Puedes utilizar un corrector también. Pero como este es un poquito más translúcido, entonces voy a utilizar este. Así que vamos a poner un poquitín de este aquí. Bueno, no creo que se me pasó. Bueno, este de aquí lo voy a utilizar para mis dos ojos. Porque el maquillaje que voy a realizar no quiero que sea tan, así, tan, tan exagerado. Y quiero que sea como para que lo puedas utilizar en el día y tanto también como en la noche. Ok. Bueno, vamos a hacer como un maquillaje un poquito más así neutral. Y espero que no se sobrepase a lo dramático. Así que voy a estar utilizando la paleta de YC. Esta. Y vamos a utilizar un color que sea café, pero que no sea tan oscuro el color. Entonces para esto puedes tomar este o este que está acá. Que en este caso voy a estar utilizando este con esta brocha, pero puedes utilizar cualquier otra brocha. De esta manera con las cintas se hace mucho más práctico el maquillaje, ya que podemos ubicarnos mejor a la hora de marcar la cuenca, a la hora de hacernos el alineado. Bueno, la cinta es súper buena. Ahora vamos a ubicarlo así con los ojos abiertos. De esta manera. Voy a poner este color y este color lo vamos a difuminar para que no se vea súper cargado. Estos colores a mí me fascinan. La verdad también me encantan estos colores. Ok, vamos a hacerlo así. Entonces ahora vamos a hacer en nuestro otro ojo lo mismo. Ahora vamos a utilizar un color para el párpado móvil. Puedes utilizar cualquiera que a ti te guste, la verdad. Puedes utilizar incluso uno más clarito, pero ya depende de ti como quieras utilizar. Yo solamente te voy a dar una sugerencia o una idea de cómo si yo tuviera lentes, cómo lo haría. Ok, yo voy a estar utilizando un color suave como este, como para que no sea tan exagerado el color y lo puedas utilizar sin ningún temor en el día. Ok, de esta manera. Vamos a aplicarlo a toquecitos, como pueden ver. ¿Cuál es el color que utiliza? Acá está, ni me acuerdo qué color fue. Ok, vamos a aplicarlo aquí, así, a toquecitos. ¿Ven que es como un color así suave? No es así nada, no es de un color fuerte. Ok, así. No voy a pintar, o sea, no voy a hacer ningún cachito en el lagrimal para que los ojos se vean como que más grandes. Chicas, ahora vamos a delinear nuestros ojitos. En este caso voy a estar utilizando este delineador de la Splash que es muy, muy, muy bueno. Y bueno, pues ya lo tengo tiempo, creo ya. Ustedes que me lo han visto y hasta ahorita lo tengo. Vamos a hacer el delineado que sea... que no sea tan grandote, para que no se vea raro con los lentes. Vamos a hacer un delineado normalito. Bueno, ahora que ya tenemos nuestro delineado de esta manera, vamos a pasar máscara. Voy a estar utilizando esta máscara de BGT, que es de Paz Gantzón. Es bueno esta marca, no es... aunque bueno, yo la encuentro más en Don Quijote porque en farmacias no encuentro mucho de estos. Aquí, en este caso, ya si ustedes quieren utilizar pestañas postizas, pueden utilizar. Si no les gusta, lo dejan así nada más. Vamos a retirar ahora sí la cinta. Igual hacemos en el otro lado. Pasar mi brochita. Porque como hemos puesto la cinta, a veces retira un poco de nuestro polvo o bueno, pues X. Y bueno, ahora vamos a utilizar un poquito de sombra. Solamente un tono que sea parecido a este, un poquito, para que a la hora de pintar las pestañas de abajo, luzcan grandes, luzcan más tupidas y bueno, pues más cargadas también. Puedes utilizar de la misma paleta o también puedes utilizar un rubor, un contorno, perdón. Yo voy a utilizar este contorno, que es de Can Make. Y lo voy a estar aplicando aquí abajo. Aunque no se nota mucho, pero bueno, pues quiero que sea algo más delicado. Ok, así. Ya tú vas graduando el tono que deseas. Pero si a ti no te gusta mucha sombra, bueno, pues lo puedes quitar de acá, pero yo quise hacerlo con un poquito de sombra el día de hoy. Vamos regulando aquí. Yo quiero un poquito que se note para que a la hora de pintar mis pestañas se vean bien. Ahora nuevamente vamos a pasar máscara para que nuestras pestañas de abajo luzcan grandes. En este caso también puedes utilizar dos máscaras de pestañas diferentes. Ahora, para darle un poco de luz a nuestro ojo, vamos a ocupar con una sombra un poquito que sea satinada. Solamente un poquito nada más, pero ya depende de cada uno. Si quieres que sea un poquito más intenso, o lo puedes dejar así nada más. Voy a utilizar una sombra un poquito que sea satinada. Es esta como un champán esta. Vamos a ubicarlo acá para que como que ilumine un poco también la mirada, le da un poquito de luz para que no se vean como que están juntos los ojos. ¿Ven? Algo chiquitito y sutil. Yo creo que en este caso no voy a utilizar pestañas postizas para que se vea como que más natural el maquillaje, más sencillito. Bueno, no todo natural porque igual tenemos la sombra ahí, pero igual que es algo más sencillo que en otras ocasiones que he hecho mi maquillaje. Yo le voy graduando como yo quiero el lagrimal. El lagrimal, el perdón, el labial que tú le quieras poner ya va a ser depende de ti. Puedes ponerle un labial oscuro, puedes ponerle un labial clarito, o un labial en tonos rosas, naranjas, ya depende de cada una. Pero yo les voy a dar dos sugerencias para que ustedes vean más o menos que uno que sea un poquito como que más atrevido y el otro más suave. El más suave yo estoy utilizando este labial que es de MAC. Quise utilizar el día de hoy un labial cremoso y no quería utilizar los labiales normalmente que están de moda que son los secos. Y bueno, en mi caso para mí son de moda siempre. Pero este, a mí me gusta este. Es más así como que bien sutil, bien suave y bueno, pues no... Es como medio entre naranjita. Pero es bien sutil. Así. Y a ustedes le pueden poner cualquiera, ¿no? Ahora vamos a ponernos guapetonas con los lentes. Y a ustedes. Voy a estar utilizando este de acá que es muchísimo más oscuro. Yo sé que hay chicas que les gustan los labiales más intensos. Así que yo les quiero dar esta opción con labial oscuro para ver qué tal cómo luce, ¿ok? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Casi ha sido todo por hoy El labial pueden combinarlo con color claro Con color oscuro Ya dependiendo de cada una de ustedes Pero lo importante fue más en los ojos Yo quise hacerlo sencillo de esta manera Bueno, le hice delineado Para que al menos marcar un poquito más Lo que es la línea de acá arriba Pero depende de ustedes También si es que ustedes quieren algo Bueno, algo más natural O lo que ustedes gusten Lo hice incluso sin pestañas postizas Porque a veces escucho chicas que dicen Que cuando tienen lentes Se les hace difícil poder utilizar pestañas postizas Bueno, si es que te molestan Procura utilizar unas que no sean tan largas De aquí a acá que no sean tan largas Busca unas que sean chiquitas Y si es que las puedes rizar un poquito Mucho mejor todavía Te va a quedar mejor Pero yo prefería hacerlo como que más Más sencillo Y que bueno, puedes combinarlo con el labial que tú gustes Puedes hacerlo con un labial más suave Más fuerte Bueno, depende de ti Y bueno chicas Eso sería todo por hoy Espero que les haya gustado este video Que quise realizarles para ustedes Ya que muchas chicas me habían pedido Ay, mis pelos Mis pelos que me crecen Ya que muchas chicas me habían pedido video Este, usando lentes De lentes Bueno, estos lentes no son lentes normales Como la mayoría gusta Que no tienen lonita Pero no tengo uno que Que sea así Para yo poder mostrarles a ustedes Hice que mis ojos No ponerle tanto acá Para que no se cierre tanto Tanto la mirada Y ni los ojos Porque hay chicas que tienen a veces medida Y entonces Si es que tú te lo pintas Negrito La parte de adentro Vas a hacer que los ojos Se vean súper negritos Ya que hay chicas que tienen la vista bien Este, están con la vista Este, con las medidas más fuertes Entonces hace que la luna sea más gruesita Y hace que se vean también los ojos más chiquitos Así que decidí hacer un maquillaje como este Para las chicas que utilizan lentes Así que bueno chicas Espero que les haya gustado este video Y les haya servido al menos algo Bueno, esta fue mi colaboración para ustedes Espero que les guste Y lo tomen también en cuenta Y bueno, no te olvides De regalarme un dedito arriba Si te gustó este maquillaje Cuando los dos te gustó más El que del labial claro O el del labial oscuro Y bueno, no te olvides De también suscribirte al canal Si es que no estás suscrita También puedes dejar acá abajo tu saludo Antes de irme Voy a mandar saludos chicas Voy a mandar saludos Para ¿Dónde está? Para Katherine Díaz Para Doris Ramírez También para Chocolate Está como X Chocolate También para Aris Love Y también Para Melina Rodríguez Para Lisbeth Corteo También para Irma Ella está en YouTube como Weird Algo así Jan Yanis Y también para Ana Cove Para Rox Vasquez Josué Para Alejandra Romero También para Fátima Guadalupe Rodríguez García Muchas gracias por tu comentario Taira Rojo Slim Guzmán Para Nitzia Navarro Para Tamara Wong Davao Para Celeste Pérez Gloria Lorena Luna Estrada Selene Limas Para Mariana Álvarez Liany Carmona Liany Candia Saludos para Evelyn Saldaña Que ella es de Sinaloa También para Katia Félix Muchas gracias chicas De todas ustedes Por escribirme Que quieren su saludito De verdad que Hago todo lo posible Por poner los saludos Aunque a veces Algunas no llegan Pero este Es difícil Poder elegir A varias De entre tantas chicas Yo trato de elegir Un poco de cada De cada video Para yo poder Al menos Tener a las chicas Que este Bueno Faltan saludarlas Así que bueno Chicas Muchas gracias Por verme Y bueno Aquí será Hasta la próxima Y cualquier petición Que tú gustes Que quieras que haga En el canal Me lo dejas Acá abajo Como comentario Y también Si quieres tu saludo Me dejas Tu comentario normal Y si es que Por A o B Tu nombre Está como que diferente Puedes dejarlo Tu nombre Aparte Ahí mismo En el comentario Bueno Nos vemos Hasta la próxima Bye bye